¿Cuál es la falta de condiciones y oportunidades que hay en nuestro país? ¿Cuál es la falta de condiciones y oportunidades que hay en nuestro país? ¿Cuál es la falta de condiciones y oportunidades que hay en nuestro país? ¿Cuál es la falta de condiciones y oportunidades que hay en nuestro país? ¿Cuál es la falta de condiciones y oportunidades que hay en nuestro país? Entonces yo sabía que los pandilleros tienen más poder que las autoridades en mi país Entonces yo sabía que habían dos cosas que podían pasar Una era que ellos lograran su meta y me mataran O que me quitaran el niño Que era una de las dos cosas que ellos querían Entonces llega el momento en el que después de tantas amenazas De tantos malos tratos y todo eso Yo decidí salir de Honduras hace básicamente casi tres años En el 2018 En el 2018 Cada día Todas las familias de Centroamerica Flee violencia, pobreza y pobreza Fiel harvests Due a la desgracia ambiental y cambio climático Embargan en un viaje peligroso En el 2018 En busca de asilo y vida dignos Esto se volvió visible al público Con una flota de majestad inmensos De tres triángulos del norte Empezando al 2012 Y gran caravones de migrantes En años más recientes Bueno, yo me decidí más Decidimos la, los dos Mi esposo y yo Decidimos irlos por la situación Porque cuando vino la llena nosotros anduvimos nos llevaron a la iglesia entonces de ahí nosotros decidimos unirlos a un grupo de como en el teléfono hay un un mensaje que mandan entonces dicen tal caravana va entonces nosotros decidimos unirlos a esa caravana pero el camino es difícil porque porque uno ahí uno anda camina y camina aguanta el frío aguanta hambre y otra caminamos nosotros caminamos casi dos semanas solo caminar y caminar el camino es duro The mainstream narrative often implies that the poverty and violence that trigger the migration of Central Americans are of their own making some argue that immigrants should stay in their own countries and work to resolve their problems but this feels to recognize the role of US intervention from outright military aggression to trade agreements that attack small farmers all of these forms of US meddling have contributed to the northward flow of migrants nadie quiere salir de su país pero independientemente de si uno sale con documentos o sin documentos cuando se sale del país es porque no se puede criar a la familia no se puede tener en la parte económica ese sustento para poder sacar el diario vivir o para poder proyectar la vida de su familia hacia el futuro The US government has repeatedly intervened in Central America to protect US companies starting in the early 1900s with the United Fruit Company which was the largest landowner between Colombia and Mexico and which violently quashed all banana workers' efforts to organize unions US marines were called in whenever necessary to go share and who come in theam the shops Mi nombre Selva Aguilar Yo vine de El Salvador a la edad de los 36 años la razón por la cual me vine era principalmente económica Yo veía que no como que no era suficiente siendo madre soltera. Yo veía que la situación cada vez era más difícil, ¿verdad? Vivías en esa inseguridad, en esas casas todas que parecen como cárceles enrejadas, porque pues no sabes si en la noche va a entrar alguien. Dormes, como decíamos, en El Salvador con un ojo cerrado y el otro abierto. Las circunstancias que a mí me obligaron a irme para Estados Unidos fue la pobreza. Y aquí en El Salvador, pues, mi papá lo mataron en la guerra, como en el año 1990. Yo tenía cinco años y mi mamá, pues, se había quedado con nueve hijos. Y en realidad, pues, fue un momento muy difícil en el cual yo me encontraba, porque yo siempre quería estudiar, salir adelante, pero mi mamá decía que no tenía dinero como para poderme dar y yo podía seguir una carrera universitaria. Mr. Speaker, on December 10, 1981, the Salvadoran Army Brigade, based in San Miguel, and the Atalacate Battalion, an elite infantry unit based in San Salvador, arrived in El Mazote. Over the next two days, these troops methodically and viciously murdered the town's residents and those of nearby villages. On the morning of December 11, troops assembled the people in the town square. They separated the men from the women and children and locked them in separate groups in the church, the convent, and various houses. Around noon, they began taking the women and girls in groups, separating them from their children and machine-gunning them after raping them. Many families were ordered to remain in their homes while soldiers set fire to their houses. Over 140 of the children, some mere infants, were jammed into the convent next to the church. There, soldiers blocked the doors, aimed guns through the windows, and fired into the mass of children, murdering them all in cold blood. They then threw an incendiary bomb into the building, collapsing the roof and adobe walls. In the 1980s, the United States armed, trained, and equipped the Salvadoran Armed Forces, in particular, the Army. At El Mazote, U.S. guns and bullets were used to massacre infants, children, women, and men. The causes for the recent wave of emigration from El Salvador date back to the early 1980s. A popular block inspired by the triumph of the Sandinistas in Nicaragua in 1979 clamored for change, including revolutionaries grouped in the Farabundo Martí National Liberation Front. In the face of this challenge, the United States under President Reagan spent more than $6 billion in aid to the government and military. These programs contributed to the fierce repression that resulted in the death, disappearance, and rape of over 75,000 people in a cycle of violence that left the country with widespread poverty and long-term post-traumatic stress. Hola, soy Sonia Umanzor. Soy originaria de El Salvador. Soy migrante. A la misma vez, sufrí la guerra. Tuve que salir de El Salvador en los años 80 porque se dio una intervención muy grande de los Estados Unidos. Esta intervención era militar, era económica y era política. Estábamos, pues, a punto de tener una revolución progresista, pero al igual que en Vietnam, Estados Unidos intervino para evitarlo y lo que se logró fue una larga guerra civil de 12 años en los cuales huyeron especialmente miles de hombres jóvenes para no ser reclutados por las Fuerzas Armadas. Tampoco, pues, querían unirse a la guerrilla. Al llegar a los Estados Unidos estaban solos, sin familia, sin sus madres, sin buenos amigos, sin un ambiente favorable para poder estudiar y superarse. Lo que se encontraron fue un ambiente hostil de acoso por las pandillas y muchos de esos jóvenes, pues, por el deseo de sobrevivir, se unieron a estos grupos. Además, buscando el calor de familia, lo encontraron de alguna manera entre esos delincuentes de la calle. Luego de un tiempo, estos jóvenes fueron enviados a la cárcel y deportados a sus países de origen, o sea, a El Salvador, Honduras. La intervención de los Estados Unidos ha sido en diferentes ramas, en diferentes momentos en nuestro país y estos son los resultados. Ahorita no tengo un empleo. Sí, estoy trabajando en la maquila de aquí a San Pedro, pero renuncié. Renuncié para migrar porque el salario mínimo no me daba. Tengo cuatro hijos. Por eso es mi base principal, tenerles una casa. Por eso. En el 1980s, la U.S. under la Regan Administración trained a paramilitary group known as the Contras on Honduran soil in an attempt to overthrow the Sandinista government neighboring Nicaragua. The sale of arms and military aid to Honduras increased, as did the militarization of the country. This set the stage for massive Honduran immigration to the United States. Another immigration surge occurred in the wake of the U.S.-aided overthrow of President Manuel Zelaya, who implemented popular reforms. Since the 2009 coup, a series of corrupt administrations have unleashed open criminal control of Honduras, intersecting organized crime and drug traffickers with the country's police force, all with the blessing of the United States. It was a neoliberal coup. The goal was to privatize, privatize, privatize. The result has been that people are in danger and that the health is increasingly worse. It's the root of the crisis in the border that we have now. To have a job here in Honduras, to be asking my kid, I'm more or less. I, the minimum I got was 2,900 or 2,300. Because I made deductions. And that's to 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 spread in my passage, in the case of the school, the college, in my cien. Mi nombre es Carla García, soy la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Organización Fraternal Negra Hondureña, o FRANE por sus siglas, vivo en Nueva York, Estados Unidos desde hace ocho años. Trabajo permanentemente para alcanzar lo que se reclama una vez que se defienden los derechos de nuestras comunidades, en este caso particular de la comunidad garícola. Nosotros defendemos la vida, defendemos el territorio. Al defender el territorio, estamos defendiendo el derecho a la naturaleza de continuar siendo y proveyendo para nuestras generaciones, no solo las de la comunidad garícola, sino las generaciones en el mundo. Sin embargo, vemos cómo los gobiernos hacen acuerdos de cooperación. Hablamos de gobiernos, por ejemplo, como el de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos, gobierno de Japón, Taiwán, China, para quedarse con pedazos de territorio en Honduras, que desgraciadamente son territorios que están ubicados en las zonas donde nosotros vivimos, para hacer desarrollos económicos, ya sea hotelero o de producción. La producción trae como consecuencia químicos que dañan nuestra tierra y los complejos hoteleros no nos permiten regresar de forma natural a las playas o al mar. Mi nombre es Ana Lister Méndez, tengo 36 años, tengo cinco hijos. Yo soy de aquí de Progreso y yo me dedico al reciclaje de botella y de hierro. Yo tenía 16 años, yo trabajé más de eso porque nosotros, bueno, a mí nunca me dieron un estudio. Yo mi estudio solo lo saqué hasta el tercer grado. El trabajo que hacemos nosotros es, yo salgo desde las cinco de la mañana hasta las tres de la tarde. Cuando nos va bien, que la gente nos regalan, porque hay gente que regalan los materiales, regalan cigotes, hierro, nos regalan materiales. Entonces, llenamos la carretilla, entonces regresamos temprano, pero cuando no, tenemos que caminar todo el día. Empecé, nos vamos solo con el tradicio café, entonces nos comemos todo el día. Empecé, cuando nosotros así, porque ya cuando yo ando con los niños, empecé, les pegan hambre, entonces yo lo que hago es que empecé, la gente me regalan mis bocados. Pero sí es difícil. Buenas tardes, mi nombre es Ana José Farrayo, soy originaria de Managua, Nicaragua. Mi primera carrera cuando salí a la universidad, saqué ingeniería industrial. Con el tiempo y con las oportunidades brindadas, empecé a estudiar farmacia, saqué tecnología médica, saqué la carrera de administración de empresas y logré, a la oportunidad brindada, poder sacar una maestría y un postgrado, una maestría en salud pública y un postgrado en registro sanitario. Sufrido en planidad, se va a tomar una en la mañana y una en la tarde. La de la mañana ya sabe que es en la mañana. Eso es mejor, Lina, va a tomar... La situación política social en Nicaragua en los últimos momentos ha estado un poco difícil. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, seguimos siendo el país más seguro. Nicaragua está catalogado como uno de los países más seguros a nivel de Latinoamérica. La seguridad en Nicaragua se ve marcada también por el apoyo o el nivel de organización que la población ha desarrollado y también por el apoyo que las instituciones a nivel de gobierno han venido implementando. Creo que las oportunidades de trabajo en Nicaragua han aumentado. En el caso de las mujeres, cada vez estamos teniendo más oportunidades. Se nos están abriendo oportunidades para estudiar, para trabajar y eso pues también ayuda y permite a mejorar la economía familiar. Entonces, todo eso nos ayuda a que nos mantengamos a veces o luchemos por estar en familia y cuidar, ¿verdad?, el núcleo familiar que es muy importante. Entonces, hay un sinnúmero de factores que hay que considerar y que han permitido que la situación de inmigración disminuya asociado a que el país ha mejorado considerablemente. En neighboring Nicaragua, few people are migrating north today. This is partially because the country is one of the safest in Latin America, in stark contrast with its Central American neighbors, and also as a result of social programs implemented by the Sandinista government to alleviate poverty. The migration that occurs tends to be of a temporary nature, mainly seasonal work, to get higher wages. But Nicaragua is not free of U.S. intervention. In the 1980s, Nicaragua's popular revolution was stymied by the U.S.-run Contra-Revolutionary War, which killed over 30,000 Nicaraguan peasants and government workers, maimed thousands, and decimated the economy. In a desperate bid to end the war, the terrorized population voted for Washington's candidate in 1990, ushering in 16 years of neoliberal rule. The Sandinistas returned to power in 2007. The U.S. responded by imposing sanctions to block Nicaragua from accessing development loans. Last year, journalists uncovered a U.S. aid plan for regime change in the country that seeks to impose a corporate-friendly economy. My name is Jacqueline Salazar. I'm from the Department of Chontales. I'm the secretary of organization of the APC in the Department of Chontales. Mi papá es productor también, es de la APC, es el secretario general de la APC, pero además tenemos una finquita que está ubicada en el municipio de Juigalpa y tenemos cinco manzanas de tierra. Ahí tenemos una crianza de cerdo, tenemos ganado, fíjate, no una gran cantidad de ganado, te puedo decir, pero sí se saca leche para hacer quesillos, cuajadas, y tenemos gallinitas, fíjate, diferentes adecuantes. Migré hace cuatro años, fui a conocer el país de Panamá, Panamá, ¿verdad? Pero esto lo hice porque pensaba en querer fortalecer esa finquita que tenemos agroecológicamente, porque tenemos diversas plantas frutales también. Quería, le comentaba a mi papá que quería emigrar porque miraba los salarios, todo lo que nos ofrecen, las políticas que les ofrecen a los jóvenes, esas políticas falsas de todos los países donde se nos dicen de que si vos migras a un país vas a tener un salario, uy, súper bueno, ganando bien y que vas a poder mandar remesas a tu país, a tus familiares. Pero realmente no es así. Nicaragua es un país eminentemente agrícola. Los efectos del cambio climático generaron en años anteriores migración del campo a la ciudad, del campo hacia otros países, principalmente Costa Rica. Gracias a la institucionalización de programas productivos para el sector agrícola, del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, hoy en día las familias están haciendo resistencia en el campo a través de la producción campesina. Los programas como Hambre Cero, Usura Cero, el Monoproductivo Alimentario, entre otros, son programas que han venido a transformar la calidad de vida de las mujeres, a transformar la calidad de vida de las familias y sobre todo a generar desarrollo en el campo. Fue asignada, escogida dentro de todo el lugar. Fuimos varios los escogidos y a mí me oficiaron con una vaca. Venía ya preñada. Entonces, ella ha traído a otra, a otra vaquita, la cual está ahorita preñada también. Está ella y una pequeña que está, que es la que ella está amamantando. U.S.-backed governments in Honduras and El Salvador have promoted free market capitalist policies known as neoliberalism that go hand in hand with the weakening of the country's limited social programs, which in turn has exacerbated socioeconomic inequalities and poverty, setting off the massive migration that we have seen in recent years. Corporations undertake mega projects for the exploitation of natural resources, which have a devastating environmental effect, ruining small farmers who end up leaving the area. El gobierno es responsable de eso, porque yo así creo que el gobierno es responsable, porque él debe de ver la situación de toda la gente, de todas las comunidades pobres, porque no hay un trabajo digno para la gente. Finally, women are the silent victims of the violence that these Washington-promoted policies have produced. Just as they are the most vulnerable in their own violence-ridden countries, they are the most vulnerable in the precarious journey north. Estaba siendo acosada por la violencia que existe en mi país. Desde que yo me vine, la situación en mi país sigue más complicada, cada vez es más difícil. Los pandilleros gobiernan más que las autoridades. Y el gobierno no hace nada para eso. Ellos dicen que ellos están combatiendo la delincuencia y todo, pero es una falsa mentira. ¿Qué condiciones me habrían permitido quedarme en Honduras? ¿Un poco más de seguridad? Bueno, un poquito de seguridad yo me habría podido quedar. En este momento es muy difícil, la inseguridad es terrible, cada vez aumenta más, la situación económica está súper difícil en mi país, y cuando la situación económica está difícil, la inseguridad crece muchísimo más. ¿Cuál es la historia de la U.S. Intervención en Central America y su impacto en la migración de los flores? Es decir, que el mejor camino para la reforma es a reforma U.S. foreign policy. Si el país se ve sus neighbors como iguales y respectan sus diferencias, Central Americans podrían trabajar sus problemas without having to leave their home. And we could begin to work together as equal partners to tackle the world's biggest problems that require global cooperation, such as pandemics and most particularly the climate crisis. From migration, the war on drugs, poverty, and the environment, we only stand to benefit from a policy that is facing peace, cooperation, and respect. Go to codepink.org slash goodneighbor to find out more and let's work together to transform the U.S. into a good neighbor. You can also take action against sanctions and economic war by visiting sanctionskill.org slash petition to tell the new U.S. administration to end economic sanctions in the face of the global pandemic. Also, if you want to read a good analysis of the Biden-Harris administration plan for Central America, go to migrantroots.org slash reports. I don't know where you've been told but the testing has got to go. No justice, no peace, no welcome, no peace, no justice, no peace, no welcome. ser salvadoreña trabajadora y campesina yo le canto a tus manos de ternura y valentía a tus manos que tanto saben de torpear y acariciar a tus manos que trabajan por una nueva sociedad mujer salvadoreña tan sufrida y tan valiente y las ayudan unจ Sargos de de y ¡Gracias!